Más rápido, ya se los quedan las mismas personas en el set, entonces tranquilamente ya está listo todo. Eso sí. Bueno, me acuerdo que una vez en un torneo no puse un control como me gusta y terminé perdiendo un juego. Por pena, porque era el primer torneo, tenía pena, no quería decirle, y fíjate que no consideré bien. Claro, claro. Súper importante, súper importante. Y pues señores, arrancamos y vamos con el segundo juego de la Winner's Quarter Finals. Tenemos a Fito utilizando a Yoshi y tenemos a Ed utilizando a Mr. Game & Watch. Un clásico de clásicos, señores. Y venimos a Town & City a este enfrentamiento increíble. Ambos integrantes de Legacy. Dos jugadores de parte de Legacy que son bastante, bastante, son muy, muy buenos. Hemos tenido bastantes buenas posiciones. Generalmente quedan top 8, tanto como Fito como Ed. Entonces este va a ser un juego muy, muy interesante. Personalmente, ya que como soy un jugador, yo soy alguien que utiliza a Yoshi, voy a ver cómo Fito se logra adaptar al match-up de Game & Watch. Señores, si creen que lo han visto todo, no han visto nada. Tenemos ahorita a dos de los mejores. No habíamos podido tenerlos en stream. Y tenemos a dos contrincantes con un nivel bastante alto. Se podrán notar con el cuidado que tienen, el spameo que tienen también. A ver cómo lo tienen. Tiene bastante damage encima de Yoshi, pero el smash save de Game & Watch para mandarlo arriba. Yoshi se salva a Fito bastante bien. Vemos con el huevo, buen bloqueo, lo quiere perseguir. Se lo regresa, eso no lo puede absorber. El Town & City de Game & Watch no lo puede absorber. Eso sí, es big. ¡Uy! Muy buen DI, excelente DI de parte de Fito para poder aguantar un poquito más de tiempo, ya que Game & Watch tiene bastantes opciones. Sí, esto puede ser, parece que va a ser el damage. El Down & Air no lo logra acabar, bastantes damage en Yoshi, esto no es posible. Fito aferrándose a la vida poco a poco. Vienen los Japs para agarrarlo. Él jugándola tranquilo, viendo los explosivos, tirándole poco a poco, pero la avalancha de huevos está siendo lanzada de parte de Fito. Tomando distancia, tratando de hacerle un poco más de damage antes que se le acabe el stock. Un poquito más de daño, dice. Subámosle ese porcentaje. Buen parry, lo bloquea, viene el Nair. Nair está funcionando, hay un 70% en él ahora. Bueno, Fito tiene que tener... ¡Uy! Se va... No. No es suficiente el power throw. Al menos los throws de Game & Watch, la mayoría no mata. Mira ese DI de Fito. Nair no acaba con él de nuevo y está en 190, esto es demasiado. Eso es algo bastante bueno de Yoshi. Bueno, lamentablemente ya se tuvo que ir, pero Yoshi, uno lo ve que es bastante ágil, se mueve bastante rápido, pero la ventaja que tiene es que es un personaje relativamente pesado. Entonces, aguanta bastante. Jugando tiempos extra. Tiempos extra, Fito. Y ahora venimos como Game & Watch, 183%. Tiene la ventaja sobre Fito. Hay bastantes damage recibiendo los 55%, 89% para Game & Watch. Tiene los dash attack, tirando las granadas. Lo está persiguiendo bien el parry, pero falla el forward smash. Era un confer, pero lo falla por píxeles. Se salva por un pelito. O sea, Fito maceó por toda su vida en ese momento para poderse salirse de ese barry. Vamos como avanza este juego con bastante daño a ambos lados. Ed tiene la clara ventaja en este juego. Vamos a ver si Fito logra recuperarse. Tiene un stop completo más de él. Tiene el back air de parte de Fito. Lo quiere mandar fuera, pero recovery de Game & Watch. Basta, Narni regresa, pero lo agarra en el aire y le quita este stop. Ese es un muy buen confirm. Ese es un combo de Yoshi que realmente casi siempre lo puedes conectar. Pero tienes que hacer el up deal al revés. Tu personaje tiene que estar dándole a la espalda a tu enemigo para poderlo conectar con un up deal. Muy buena jugada de parte de Fito. Está con 130. Dos stocks cada uno. La ventaja que tiene Fito es que Game & Watch es un personaje relativamente ligero y logra quitar el stock. Uy, la otra stock. Yo te estaba diciendo, Fito le acaba de dar vuelta a este juego. Fito que estaba perdiendo por un stock completo. Mira cómo le da vuelta. Primera vez que miro ese neutral beat. Lo convierte en huevo tranquilamente. Viene el huevo. Encima. Hay una avalancha de este año. Lo va a buscar fuera del stage. Pero Fito tranquilamente se recupera. Está haciéndole un led strap. Back throw. Quería buscar el spike. Eso es muy exagerado. Tiene que tener bastante cuidado. Respetando bastante el esporte de Game & Watch. Porque un montón de movimientos, incluso los aéreos, tienen bastante rango y salen bastante rápido. Pero Fito está logrando mantener la distancia. Volviendo otra vez al neutral. Teniendo la ventaja de que Yoshi... Uy, ese down smash para acabar con el stock. Muy buen down smash de parte de Ed. No fue sweet spot para poderlo enterrar, pero igual. Tiene un muy, muy buen knockback. Incluso el ángulo que te manda es bien, bien raro. Es bien difícil poder... Solo ir a un down smash. El estilo de juego de Fito de poderle bajar vida poco a poco le ha ido funcionando. Pero esta vez Ed se pone activo. Viene el opa y le... Le quita el damage que necesita. Este es el primer juego. Va siguiendo con la granada. Lo está bloqueando. Está tratando de acercarse lentamente, tranquilamente. Pone una granada. Pone el nero. Lo quiere seguir. Buen parry. Va de regreso. Una más. El parry que no conecta. Lo va a buscar fuera del stage. Este es para cualquiera de los dos. Podría ser. Este es un buen match para Mr. Gamewatch. También igual para Yoshi. No puede ser spikeado. Va con el otro beat. No, el parry. Buen escurro de parte de Fito en ese momento. Muy buen cosa. Ambos jugadores están jugando bastante pacientes. Se respetan mutuamente. Respetan el espacio. Pero ya están desesperados. Se les nota que cada uno quiere ya tomar el stock. Cada uno ya quiere terminar este juego. Cuidado. Le viene castigo. Le viene castigo. Lo va a hacer el birdie. Pero viene el backer. Conecta antes. Backer de Fito que conecta antes. Quiere seguir ahora. Toma un poco de distancia. 100% cada uno. En el juego queda solamente un minuto con 40 segundos. ¿De quién va a hacer este primer juego? Como te digo, Fito se recupera. Se recupera y ahora el juego está empatado. Él no se queda atrás y lo mantiene. Ambos siempre súper precavidos. Tirando golpes al aire. Viendo quién cae primero. Primero en hacer compromiso. Fito. Uy, el opi. Eso estuvo bastante rápido. ¡Oh, el birdie con el forward smash! Y se fue con el forward smash. Primer stock a favor de él. Gana el primer juego. Esto estuvo bastante, bastante cerca. O sea, ahí ambos tuvieron el chance de poder ganar este juego. Fito estuvo muy cerca, pero muy tarde al mismo tiempo. De poderle quitar ese esto a él. Pero de igual manera, las opciones que tiene GamerWatch, la mayoría son bastante seguras. En este caso, se pudo salvar al hacer ese off-B inmediatamente. Ya que en los primeros frames, si mal no me equivoco, creo que GamerWatch tiene invencibilidad. Y eso le ayudó. Lo salvó a que Fito no lo castigara. ¡Yoshi, Mr. GamerWatch! Vamos ahora al juego en números dos. Recordamos, el mejor de tres en esta faceta. Regresamos a este mapa bonito, divertido para ambos. Parece que es de sus favoritos para jugar, que es el mismo match-up. Yoshi Woolly y el colorcito Legacy de GamerWatch. Es el color Legacy, creo yo. Exacto, el azul de Legacy. Muy orgullosamente representando a su equipo de Legacy. Pero igual, los dos jugadores son del mismo equipo. Aquí, como hay varios jugadores de los mismos equipos, se evita que se enfrenten al inicio. Pero es inevitable cuando vas avanzando en el torneo y los que quedan son del mismo equipo tuyo. Eso es cierto. Es muy difícil evitarlo, porque si ambos tienen muy buen nivel... El Burry de nuevo y el Force Smash para acabarlo. ¡Qué increíble trabajo! O sea, eso es uno de los mejores como que tiene GamerWatch. Son bastante, bastante seguros. Y es muy difícil... O sea, es muy difícil para lo oponerte poderse escapar de un Burry. O sea, porque es inmediato. Y GamerWatch casi siempre... ¡Uy! Excelente Nair, lo esperó y castigó a ese Air Dodge. Muy bien de parte de Pito, siendo paciente, castigando el Air Dodge. Ya volvimos dos a dos. Ambos personajes están relativamente con daño bastante bajo. Estoy notando que Pito no logra castigar muy bien a Ed cuando lo convierte en huevo, ya que por lo mismo el OP de GamerWatch es bastante seguro. Vamos avanzando en estas dos stocks para cada uno. El juego es súper reñido. Vemos a ambos súper cautelosos. Pito que quiere conectar con un par de jabs y buscarlo afuera, pero no es suficiente. De nuevo el Burry, pero esta vez el DI es grande de parte de Pito. Grande Pito tirando el DI como maestro. Eso es lo que mira, es la diferencia en estos niveles. Pero el Burry esta vez no lo agarra. Viene el OP. Lo tiene cero, pero no hay manera de acabarlo. Tiene buen recovery el sillazo. Se fue con el Side Til. Creo que en Frame 2, ¿qué? Esa silla. Sí, esa silla es Side Til. Es un frame antes que cualquier otra cosa. El sillazo. El frame data que tiene GamerWatch es bastante bueno. Un montón de ataques salen bien, bien rápido. No, los datos de GamerWatch, lo que tiene ese sillazo es que sale más rápido que otras habilidades. Eso sí. Lo puedes utilizar como una medida, como una segunda aseguranza. Exacto. Es una muy buena... O sea, el Side Til es tan bueno como ofensivo, como defensivo. Normalmente te bloquean una habilidad. Inmediatamente le tiras el sillazo y ya lo quitaron porque creían que estaban seguros. Exacto. Por eso, si el GamerWatch tiene shield, o sea, si tu oponente usa GamerWatch y pone escudo, es muy difícil. ¡Uy! Banker de Fito. Muy buen backer de parte de Fito. Ya otra vez poniendo el juego uno a uno. Fito con 60. Ed con 0%. Vamos a ver cómo esto resulta. Estamos en últimas instancias y esto podría ser todo para Fito si pierden este juego. Iría para Loser's Bracket. Vamos a ver qué tal lo hace Ed. 11% a 96. Fito hizo un excelente trabajo bajándole la energía a GamerWatch poco a poco. Ed se vio un poquito de peligro, pero ahorita la distancia es bastante amplia. Bien tranquilo. Fito tiene bastante tiempo. 40%, pero el dash ataque conecta. Ed tomándose lo más relajado el Reed. No le dio. Heart Reed al Air Dodge. Lo agarra con ese Osmach y se acaba todo, señores. Entonces, avanza Ed a la siguiente fase. Ed avanza a Winners. Lamentablemente, Fito termina yendo a Loser's. Muy buena leída, como dijiste, CJ, de parte de Ed con ese Air Dodge.